Hola, soy la doctora Catalina Torres, actualmente pasando por el servicio de gineoncología y en esta oportunidad voy a presentar sobre el estudio de manejo del cuello sospechoso y screening de cáncer cervicouterino. Como hoja de ruta, vamos a hablar primero sobre el manejo del screening alterado, posteriormente sobre la colposcopía, sus indicaciones, generalidades e interpretación de los hallazgos y luego seguiremos con la indicación de biopsia, manejo y seguimiento de NIE de bajo y alto grado. Los métodos de screening, tenemos cuatro, los cuales son la citología cervical, que se aplica en las mujeres de 25 a 65 años y se hace cada 3 años. Después sigue la prueba primaria de virus de papiloma humano con o sin genotipificación, que se hace cada 5 años. Luego está el CO-TEST, que es hacer una citología cervical con un test de BPH, en que se da el resultado de manera simultánea, si se aplica cada 5 años. Y está por último en la prueba refleja del virus de papiloma humano, que se aplica en casos de citología cervical de significado incierto y se toma la muestra de forma conjunta. Aquí es importante mencionar, igual que en las guías internacionales, se recomienda el screening no desde los 25 años, sino desde los 30, por la mayor frecuencia de lesiones e infecciones transitorias en este grupo de pacientes. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, una paciente con un test de BPH positivo y un PAP negativo? Si tenemos un BPH positivo y un PAP negativo, la probabilidad de que la paciente haga un NIE-10 es de un 10%, de un NIE-3 la asociación es de un 4.5% y de un cáncer invasor es de 0.34%. Ahora bien, si la paciente tiene un BPH negativo con un PAP negativo, estas probabilidades disminuyen importantemente. Cuando se tiene un BPH positivo, se puede repetir la prueba conjunta en 12 meses o genotipificar. Y si esta genotipificación arroja como resultado un genotipo 16, 18 u otros genotipos de alto riesgo oncogénico, la paciente debe ser derivada a una unidad de patología cervical para que se le pueda realizar una colposcopía para evaluar posibles lesiones. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que podemos encontrar en el PAP anicolado? Tenemos el PAP atípico de significado indeterminado o conocido como ASCUS. Es la normalidad citológica más frecuente, con una prevalencia en un 2.8%. Tiene una asociación con BPH, con virus de papiroma, de un 53%. El 5 al 17% de estas pacientes puede tener un NIE-2 y el riesgo de NIE-2 a 5 años es de 3 a 5% desde los 30 años. ¿Y de qué manera se sigue? Existen dos formas de hacer un seguimiento. El primero es con una citología cervical cada 6 meses por un año. Y si el segundo PAP sale positivo, se deriva a una unidad de patología cervical. Pero, si este sale negativo, se recomienda el screening habitual. Y la segunda forma de manejo con un test de BPH reflejo. Si este sale positivo, se hace una derivación a la unidad de patología cervical, ya que el riesgo de NIE-2 y NIE-3 aumenta de un 17 a un 26%. Pero, en el caso de que salga negativo, se sigue a la paciente con COTES cada 3 años. Está también la lesión intrahivitalial de bajo grado, o L-CIL. Tiene una prevalencia de un 0.97%. Incluye las infecciones por BPH y NIE-1. Está altamente asociada por infección por BPH en un 77%. Y tiene una historia natural similar a la ASCUS, con un BPH positivo. Ya que tiene una alta asociación con BPH, no requiere test de BPH, ya que se asume que este resultado va a ser positivo. Pero, si la paciente se realiza de todas maneras el test de BPH, y este sale negativo, se sugiere la realización de un COTES en 12 meses. Si no se tiene la posibilidad de realizar un BPH, una prueba de BPH, se deriva a una unidad de patología cervical para colposcopía. También tenemos el PAP atípico, que no permite descartar lesión de alto grado, o ASC-H. Tiene una prevalencia de 0.27%. Una muy alta asociación con virus de papiloma humano, en un 86%. Por lo tanto, también no requiere de realización de este test. Estas pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar NIE-3, que va desde un 24% a 94%. En este caso, en estas pacientes, el test de reflejo es poco útil. Y el riesgo de cáncer a 5 años, si el BPH es positivo, es un 2%. En cambio, si el BPH es negativo, no cambia conducta. Y en estas pacientes, se debe hacer una derivación a colposcopía. Las lesiones intrapiteriales de alto grado. Tienen una prevalencia de un 0.21%. Lo más frecuente en estas pacientes es encontrar una histología NIE-2 o más en un 80-90% de ellas. El riesgo de cáncer y invasor a 5 años es un 8%. Y la asociación con un BPH es un 99%. Así que también se derivan para colposcopía. También tenemos el PAP atípico glandular o AGUS. Que tiene una prevalencia de un 0.21%. Asociado con lesiones tipo NIE-1 de un 9%. NIE-2 a 3 en un 11%. Un cáncer invasor de un 0.3 a un 1%. Y una adenocarcinoma in situ de un 3 a 4%. Además, si se pesquisa el adenocarcinoma en Cervix, tiene un riesgo de cáncer de 1 a 2%. Y cáncer de endometrio de un 2 a un 3%. Y la probabilidad de presentar hiberplasia endometrial es de un 1%. A estas pacientes se les debe derivar a una colposcopía para realizárseles una biopsia endocervical. Y se les realiza una biopsia endometrial a las pacientes que sean mayor o igual a 35 años. O menores de 35 años que tengan sangre uterina normal. Engrosamiento endometrial. Factores de riesgo como son la hipertensión, la obesidad. Nuliparidad, diabetes. O exposición a estrógenos. Y sobre todo a las pacientes, tener en consideración que las pacientes postmenopáusicas están en este grupo como de alto riesgo. Entonces, de manera como un pequeño resumen. ¿A quién debemos derivar a una unidad de patología cervical? A las pacientes casos sospechosos con un PAP positivo. Con un PAP sugerente de cáncer invasor. Un PAP sugerente de NIO o carcinoma in situ. O un primer PAP con ASC-H o AGUS. O un segundo PAP con ASCUS. O el primero con BPH positivo. Y a las pacientes también con BPH positivo. Con genotipos 16, 18 u otros genotipos de alto riesgo oncogénico. Y también derivar a las pacientes con genotipos no 16, 18. Pero con un PAP ASCUS o mayor. Y también, importante derivar a las pacientes en quienes tenemos una sospecha clínica. Por ejemplo, estos pacientes en las cuales en el examen físico, en la espebuloscopía, a la visualización del cérvix, observan lesiones exocervicales proliferativas, sangrantes, friables. También deben ser derivadas a la brevedad. Respecto a las colposcopías, es el primer procedimiento que se realiza para la confirmación diagnóstica en todas las pacientes. Nos permite valorar sistemáticamente el epitelio superficial y los vasos sanguíneos del extremo subyacente. Para esta evaluación se ocupa ácido acético al 3 al 5 por ciento o Lugol. Y también se ocupa un filtro verde para observar patrones vasculares anómalos o vasos atípicos en el cuello. El colposcopio es un microscopio binocular con varios lentes de aumento que magnifica el tejido que nosotros queremos evaluar. Y su objetivo es no pasar por alto una enfermedad invasora. Se le realiza a las pacientes que tengan una citología cervical anormal o un test de pH positivo. Nos permite hacer una evaluación del cérvix, de la vagina o vulva, en que sea visualmente anormal o que se palpe alguna de estas estructuras de manera anormal. Nos permite dirigir la toma de la biopsia en el tratamiento de la neoplasia intrapitelial y también nos permite hacer una vigilancia post-tratamiento. Cuando se realiza la colposcopía se debe documentar lo que se observa en un diagrama o dibujo. De manera que otro clínico pueda estar al tanto y entender dónde se encuentra la lesión de la paciente. Una colposcopía satisfactoria debe permitir una completa visualización del cuello uterino. O sea, una visibilidad de la unión escamo-columnar en 360 grados. Y se deben describir los hallazgos colposcópicos que pueden ser lesiones a cetoblancas. O también en un operador más experimentado también se puede llegar como a un diagnóstico colposcópico. Aquí podemos ver en esta imagen lo que es la unión escamo-columnar. Donde podemos ver la metaplasia que se produce de las células columnares. Y una colposcopía satisfactoria nos permite evaluar toda esta zona de la unión escamo-columnar en 360 grados. Si no se logra ver de esta manera se clasifica como no satisfactoria. Respecto a los hallazgos a la colposcopía podemos ver epitelio a cetoblanco con bordes afilados que usualmente están asociados a lesiones de alto grado. O bordes difusos que están asociados a lesiones de bajo grado. Patrones vasculares anormales como homoseicismo. O punteado, vasos atípicos con forma de comas o de sacacorchos, etc. Y en estas imágenes que podemos observar en la primera tenemos una lesión intrepitalial de bajo grado. En este tipo de lesiones usualmente se caracterizan por ser lesiones de bordes difusos, acetoblancas o acetoblancas tenues en la unión escamo-columnar. La segunda imagen representa una lesión intrepitalial de alto grado y estas se caracterizan por patrones vasculares anormales, mosaicos irregulares, lesiones acetoblancas también, lesiones en sacacorchos y de superficie ulcerada. Y en esta última imagen podemos ver un cáncer invasor en donde se observa la presencia de vasos atípicos, lesiones friables con necrosis o masas exofíticas de coloración grisácea o amarillento. Y también puede presentar las características de las lesiones preyas como son el epitelio cetoblanco y también presentan ulceración en esta etapa. Debemos recordar que casi todas las lesiones glandulares que se encuentran dentro de la zona de transformación o cerca de ella hacia aproximar en el canal endocervical pueden quedar también fuera del campo de observación de la colposcopia. Por lo tanto hay que estar atentos. En general por sí sola la colposcopía no es una herramienta de screening, depende de la experiencia del colposcopista. En general nos permite distinguir entre un cervix normal y una neoplasia intrepidial o carcinoma con una sensibilidad de un 86% y una especificidad de un 30%. Y por último decir que no se recomiendan las biopsias dirigidas aleatorias de cervix ya que se ha demostrado que no tienen un impacto en la sobrevida de la paciente. Respecto a la biopsia cervical tiene las siguientes indicaciones cuando tenemos una colposcopía positiva con riesgo de una neoplasia intrepidial oculta. Pacientes con citología comprobable lesión de alto grado, pacientes con colposcopías insatisfactorias, con lesiones que se extienden a canal endocervical y con citologías atípicas glandulares y células endometriales atípicas. Que para eso se realiza una biopsia endocervical. Respecto al manejo de la neoplasia intrepidial, recordar que son alteraciones histológicas escamosas preinvasoras que deben ser estudiadas para prevenir su progresión a un cáncer. Pero también debemos tener cuidado con el evitar el sobre tratamiento porque debemos recordar que en la mayoría de las pacientes el DPH es una infección transitoria cuyas lesiones incluso pueden regresar en su mayoría. Y el riesgo está determinado por el tipo de NIE y la edad de la paciente. En las pacientes con un NIE 1, este tiene una prevalencia anual de un 4%, un 60% a un 80% de los casos ocurre una regresión espontánea en 2 a 5 años. Se hace un seguimiento con PAP y colposcopía cada 6 meses por 2 años. Si tenemos una paciente en que se presenta un NIE persistente, se le puede realizar un tratamiento exisional, que es de lesión, sobre todo si la colposcopía es insatisfactoria. Si tiene un legado andocervical positivo o si tiene antecedentes de tratamientos previos. En el NIE 1 se observa, en esta imagen podemos ver una lesión del epiterio escamoso superficial que está localizada en el tercio inferior con leve grado de atipia. En las pacientes con NIE 2 y NIE 3, estas lesiones tienen una prevalencia anual de un 1 a un 5%. El tratamiento exisional es de lesión en estas pacientes, excepto en embarazadas y en ellas lo que se hace es, se difiere su manejo para realizarlo postparto, para evitar pérdidas que pueden ser de primero o segundo trimestre. Y en pacientes NIE 2, menores de 25 años, en 40% de ellas ocurre una regresión espontánea en el primer año y un 60% en los 2 años. Se realiza un seguimiento con PAP y colposcopía cada 6 meses por 2 años, siempre y cuando la colposcopía sea satisfactoria. Y en el caso de que la paciente presentase una NIE persistente, se realiza una exisión o ablación. En estas imágenes podemos ver, por ejemplo en la NIE 2, que hay una alteración a los 2 tercios inferiores del epitelio con atipia moderada. Y en la NIE 3 se observa ya una atipia severa que abarca todo el espesor epitelial. La conización o biopsia excisional con asa electroquirúrgica es un procedimiento que nos permite descartar una lesión invasora oculta subclínica o microscópica y también establecer el grado y extensión exacta de la lesión epitelial junto con resolver las dudas diagnósticas de la disociación colpocito-histológica. Tiene una efectividad en el tratamiento de un 90-95%, tiene bajo riesgo de complicaciones y tiene un mínimo efecto en los outcomes reproductivos en las pacientes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos una paciente NIE 2 o NIE 3 con bordes positivos? ¿Cómo se sigue? Respecto a estas pacientes, el concepto que se aplica es el cono frío. Estas pacientes pueden ser 2 a 3 veces sometidas a un cono. Con el cono frío, el seguimiento citocolposcópico es seguro en comparación con un cono con asa. La única indicación de reintervención en estas pacientes es una neoplasia intrepiterial de alto grado persistente. En ellas se realiza un seguimiento citocolposcópico cada 6 meses por 3 veces o una genotipificación viral a los 12 meses. Luego de 3 PAP anuales negativos en estas pacientes se puede volver al screening normal. La recurrencia en estas pacientes es de un 5 a un 13% y el 90% recurre durante el primer año. En cambio, si tenemos también una paciente con una paridad deseada, se le puede también ofrecer histerectomía en caso de seguimiento citocolposcópico. Para el adenocarcinoma in situ, este tiene una incidencia de 1.25 por cada 100.000 mujeres. En la colposcopía se observan cambios mínimos o inaparentes. El seguimiento en estos casos es poco confiable. Son lesiones que se presentan de manera multifocal. Los márgenes negativos no aseguran la extirpación completa. Y para ellas, para estas pacientes, el tratamiento de elección es la histerectomía total. Como conclusiones, tenemos que recordar entonces que pacientes tienen indicación de colposcopía. Recordar siempre que el diagnóstico se realiza mediante la biopsia. Y que la histología define la conducta siempre y cuando sea de igual o de mayor riesgo que la citología colposcopía. Entonces, debemos recordar, a las pacientes NIE-1 se les realiza seguimiento. A las pacientes con disociación colpocito-histológica de bajo grado, también se les realiza seguimiento. A pacientes con disociación colpocito-histológica de alto grado, se les realiza conización. Y a las pacientes con adenocarcinoma in situ, se les ofrece la histerectomía total. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.